Buenos días compañeros, gracias por estar aquí. Esta es la segunda sesión, la segunda sesión de la Comisión de Edilicia de Transparencia, Revisión de Cuentas y Combate a la Corrupción. Les hago llegar el orden del día. No me imprimieron para el invitado que rebote, ¿es esto el mío? Bienvenidos todos a esta comisión, vamos a tratar de hacerla lo más rápido posible porque es un punto sencillo, sin mucha discusión y que da complemento a lo que nos dicta la ley. Registro de asistencia y declaración del COVID. Le voy a pedir aquí a mi compañera Rodríguez que tome la lista, por favor. Presidente, la ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Secretario, la ciudadana Juliana Belmaría Calvarado Alvarado. Presente. El ciudadano José Mario Iniles Franco. Presente. La ciudadana Karina González Pérez. Presente. La ciudadana Juliana Belmaría Calvarado Alvarado. Presente. Entonces somos cinco de cinco. Somos cuatro de cuatro. Cinco de cinco. Cinco de cinco. Y por lo tanto... ¿Alta chacho? ¿Alta chacho? ¿Alta chacho? ¿Alta chacho? ¿Alta chacho? ¿Alta chacho? No, 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 no. ¿Alguien sobre quién? Ahí le corregió porque no... Ahí no está. Entonces, tómate, estos dos, tómate su asistencia. Sí. Sí. Y corregimos ahorita este documento. Somos cinco de cinco. Por lo tanto, retorno legal y válido los acuerdos que en esta condición se realiza. ¿Segundo punto, compañera? Segundo punto, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante el oficio UD-35-2021, la licenciada Marta Gómez Villegas, jefa de la unidad de transparencia, solicita la conformación del comité de transparencia de este gobierno municipal. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. Es cuarto. Si están de acuerdo en el orden del día, por favor levantar su mano. Aprobar el orden del día. Seguimos con el punto número tres, ¿qué dice? Mediante el oficio UD-35-2021, la licenciada Marta Gómez Villegas, jefa de la unidad de transparencia, solicita la conformación del comité de transparencia de este gobierno municipal. ¿Es cuánto, presidente? Sí, muchas gracias. Efectivamente, la licenciada Marta Gómez Villegas nos hizo llegar un documento en el que solicita dar cumplimiento a la ley de transparencia, la ley de acceso a la información pública y protección de datos personales para el estado de Francisco y sus municipios, en el cual nos ordena constituir el comité de transparencia de este ayuntamiento. Por lo tanto, les solicito, si están de acuerdo, darle el uso de la voz a la titular para que no se disponga el producto que nos solicitan. Adelante. Adelante, Marta. Y al mismo tiempo aprovecho para que se presentes con nosotros. Muy bien. Pues, muchas gracias. Mi nombre es Marta Gómez Villegas. Gracias, estoy ahorita al frente de la Juntatura de Transparencia. Y pues, gracias por invitarme y dar la legalidad de la conformación. Este comité necesitamos en la Unidad de Transparencia. Y pues, agradecerle igual con todos, cada uno de ustedes, porque ya necesitamos este comité para llevar a cabo todo lo que nos pide la ley y el ley como tal. Gracias. Sí, gracias. Si bien es cierto que la ley no menciona nada de que tengas que ser sesionado en la Comisión de Transparencia ni un acuerdo de ayuntamiento, sí queremos ser congruentes con lo que ha querido el señor presidente, de que todos y cada uno de los cómites que se tengan que conformar, así lo diga la ley y el reglamento, que así se eleve a acuerdo de ayuntamiento su conformación. Entonces, es legítimo, ¿verdad? Pues, legítimo sí, es el primer día que estamos y que dice que los titulares deben de ser esto. Pero yo creo que es más bien para darle una visibilidad y que todos vayan en la misma sintonía. ¿Verdad? Y que todos en acuerdo. Este, el artículo 28 dice que el comité de transparencia, de la misma ley a la que hicimos mención, debe ser integrado por... Bueno... Es que no la enseñan a tres personas, sino que la enseñan a cuatro. Habrá que ver cuál es el vigente, porque las muchachas... La ley de acceso a la información pública, el artículo 28, ¿puedes revisar por favor? La ley de acceso a la información pública y protección de datos personales. La ley de acceso a la información pública y protección de datos personales. ще Fuck it. ¿Puedes... La ley de acceso a la información pública y protección de datos personales. ¡Puedes inspections a la información pública, económica y protección legalidad! Y a todos ladosos. La ley de acceso a la información pública y protección de apropiación pública y protección al incluye a cuatro. El 94 gray más teh, ¿puedes revisar por favor? La información, fíjame, mostró este ratito porque yo no lo tengo aquí. ¿Hay un tabaco? ¿Deberá ser que hay un tabaco? ¿No está en tabaco? Sí, sí son tres. ¿Sí son tres? Sí. El comité de transparencia deberá ser integrado por tres personas. El primero, que es el titular del sujeto obligado, cuando sea un impersonal o el representante social del mismo, cuando sea un órgano colegiado. Es decir, en este caso, el sujeto obligado es el presidente municipal. Si no estoy bien, me correo, por favor. Que sería el licenciado Miguel Ángel Esquibes, Esquibes. El segundo integrante sería el titular de la unidad, quien tiene funciones de secretario. En este caso es Marta Gómez Villejas, como integrante también del mismo comité. En tercer lugar, estaría el titular del órgano de funciones de control interno del sujeto obligado, cuando sea un impersonal o representante oficial del mismo, cuando se unirá la colegiado, en este caso, estamos hablando de la licenciada José Jesús Durandero. El jefe, como bien lo conocemos, estaría integrado por estas tres personas para que ya empiecen a trabajar en forma de ser totales instituciones que valen. Así que, ahorita, el punto es para que ya empiecen a trabajar en forma de ser totales instituciones que valen. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 y también del órgano de control, que en la medida de sus facultades informen, ya sea de manera mensual o aquí en la comisión, los aspectos que tengan que ver con la comisión. Si están de acuerdo, por favor de levantar su mano. Sea por el alcance. Entonces, para nosotros hacerles girar el acuerdo de la comisión, que es solamente para que la comisión tenga el conocimiento de los asuntos relacionados con el área, en la medida porque hay algunos asuntos que por protección de datos personales no se pueden estar dejando miedo, pero si a lo mejor hay que reconocer el informe o algún asunto relevante. ¿Verdad? Muchas gracias. ¿Alguno otro? Entonces, se la curamos. La sesión siendo las 11.17 horas del día de hoy, 16 de noviembre del año en curso, vamos a clasurarnos, los trabajos de esta comisión de transparencia, transición de costas y compátenla con nosotros. Muchas gracias por la atención.